Hola, ¿cómo están? Soy Karina Ledesma, autora del libro Ponte tu máscara primero, no puedes dar lo que no tienes. Estoy súper feliz de poder compartir este libro con cada uno de ustedes y crear esta serie de videos para hablar de diferentes partes del libro, diferentes capítulos y diferentes temas que comparto aquí, donde volqué en este libro 20 años de experiencia de estar trabajando con gente, de estar ayudando a las personas a tener una mejor calidad de vida y estoy contando los minutos para que lo puedas tener en tus manos y que puedas empezar a, no solamente a leerlo, a estudiarlo, a hacer los ejercicios que comparto aquí en este libro, porque son parte de los ejercicios y el trabajo que yo hice a nivel personal para crear una tremenda transformación en mi vida y no solamente poder conseguir el éxito económico, pero poder realmente, pude conseguir todas las cosas que yo siempre quise en mi vida y lo más importante, pude convertirme en la persona que yo siempre quise convertirme. Y ahora mi mayor regalo para todos ustedes es compartir todas esas experiencias, esas vivencias, la filosofía, el sistema de creencia, los valores, todo eso que yo tuve que empezar a refinar y ajustar en mi vida para poder hoy estar el día de hoy con ustedes compartiendo este libro. Y sé que si realmente no solamente lo lees, pero lo estudias y trabajamos juntos a través de esta serie de videos, a través de los cursos en internet que voy a empezar a dar, estoy segura que paso a paso vas a poder ir cambiando y no solamente cambiando, vas a poder transformar tu vida por completo. Y uno de los temas que quiero compartir el día de hoy es algo que la gente me pregunta mucho y es algo que lo vive y lo sufre muchísima gente. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por este estado mental que realmente es un estado donde nos sentimos sin poder, que es la depresión. Y obviamente todos hemos experimentado en algún momento ese tipo de estado y sabemos que es algo que es horrible, es algo que queremos salir pero no sabemos cómo, nadie quiere estar en ese estado de depresión. Y una de las cosas que vas a poder leer en este libro y que comparto es primero entender obviamente que es la depresión, que es un estado, es un estado mental y la depresión no es algo que se crea de la noche a la mañana obviamente, es algo que se va formando a través de experiencias vividas y es algo que se va acumulando a través del significado que le vamos dando a las cosas que nos pasan en la vida. Y existen obviamente ciertas etapas en nuestra vida o ciertos eventos que pasan en nuestra vida que nos producen un dolor muy profundo, que nos llevan a un estado de sufrimiento. Y cuando no sabemos cómo salir de esos estados nos mantenemos en ese tono emocional bajo, se va acumulando ese estado de tristeza, ese estado de sentirte sin poder y luego una vez que se va acumulando por tantos meses o tantos años, se crea como un hábito y luego es como parte de ti. El estar deprimido, el estar triste es como que tú lo consideras o lo adoptas como parte de tu personalidad. Y eso es un poco el tema que quiero hablar el día de hoy y poder pasarles el mensaje de que entiendan que existe la forma de salir de la depresión, como existe la solución para cualquier otra cosa. Lo importante es entender cuáles son los pasos que tenemos que seguir y primero y principal dejar de crear o seguir creando nuestra identidad a través de sentirnos deprimidos. Tenemos que empezar a crear una nueva forma de ver la vida y encontrar un nuevo significado a las cosas que nos pasan o que nos pasaron. Ustedes me han escuchado hablar anteriormente que si tú quieres cambiar tu vida tienes que cambiar tu historia o tienes que buscar la manera de encontrar un nuevo significado para tu historia o interpretarla de una manera que te dé poder en vez de que te limite. Y si tú te pones a pensar hay tantas formas de poder definir o explicar la depresión. Una de las formas que yo más la encuentro que hace sentido para mí y es la forma no solamente que en la que yo la veo cuando cuando tengo estados de tono emocional bajo o trabajo con clientes que están pasando por la depresión. Tú te deprimes cuando cuando tus circunstancias no se asemejan a tu modelo de vida. Y déjame explicarte cómo esto funciona. Todos nosotros, tú, yo, cada uno de nosotros tenemos un un mapa, un modelo, un blueprint como se dice en inglés, ¿no? O un plano como cuando el arquitecto está diseñando una casa que va a construir, primero hace el plano, ¿no? Y todos nosotros tenemos eso incorporado en nuestro en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema de valores, tenemos incorporado ese mapa o ese ese blueprint o ese plano de cómo la vida tiene que ser. cómo la vida tiene que ser para que nosotros nos nos podamos sentir felices o plenos. Y cuando tus circunstancias o las cosas que estás pasando actualmente o que pasaste en el pasado o que o que temes pasar en el futuro, cuando esas circunstancias no se asemejan a ese modelo que tú tienes del mundo, empiezas a experimentar dolor. Ahora, cuando esas circunstancias que no se asemejan o no son parecidas a lo que tú sientes que tu modelo de tu mundo tiene que ser, no se asemejan y tú te sientes incapaz de poder cambiar esas circunstancias, es cuando viene el sufrimiento en el ser humano. Y cuando tú estás en ese estado de no poder cambiar lo que está pasando en tu vida y empiezas a sufrir y te quedas en ese estado de sufrimiento, se empieza a crear esa depresión. Y luego obviamente se hace la depresión crónica, ¿no? Pero lo más importante es empezar a cambiar lo que tú tienes aquí. Y entonces, ¿cómo cambias? ¿Cómo empiezas ese proceso de cambio? ¿Cómo empiezas ese nuevo plan hacia una vida de luz? Yo le llamo, ¿no? En el libro, creé este sistema donde puedes salir de la oscuridad y poder ver la luz. Porque todo lo que queremos es estar en la luz, estar en alegría, estar en un estado de felicidad, estar en un estado de gratitud, estar en un estado de entusiasmo, de tener metas, de querer conseguir cosas en la vida, de tener ilusiones, de tener aspiraciones. Todos realmente deseamos eso. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos donde estamos paralizados. No sabemos qué hacer. Y el primer paso es identificar cuál es tu mapa de tu mundo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú te sientas feliz? Porque todos tenemos diferentes reglas para ser felices, diferentes reglas para sentirnos respetados, diferentes reglas para sentirnos amados. Todos queremos experimentar esas emociones y esos sentimientos que son positivos para nuestra vida. Pero nosotros, como seres humanos, creamos diferentes reglas para que eso pase en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es cuál es mi modelo, cuál es mi mapa, cuál es el plano que yo tengo escrito de lo que la vida tiene que ser. Y segundo, empieza a pensar en cuáles son esas circunstancias actuales en tu vida que no se asemejan a ese modelo. Y luego, cuando tú estás claro en este es mi mapa, esto es lo que está pasando en mi vida. Lo primero que tenemos que analizar una vez que identificamos este es mi mapa de vida y estas son mis circunstancias. La primera pregunta es, ¿puedo cambiar mis circunstancias actuales? Y si las puedes cambiar, las cambias. Por ejemplo, estoy deprimida porque estoy con sobrepeso o no me gusta mi autoimagen. ¿Puedes cambiar eso? Por supuesto. Empiezas una dieta, empiezas a comer más sano, empiezas a hacer ejercicios, empiezas a cambiar tu chip mental para empezar a crearte las disciplinas que una persona delgada tiene y obviamente las circunstancias se cambian, te conviertes en una persona delgada, en forma, y eso te va a ayudar a sentirte más feliz, se puede cambiar. Ahora, cuando analizas las circunstancias, cuando no puedes cambiar tus circunstancias, entonces cuando esto pasa, tú tienes una sola opción. Si no puedes cambiar tus circunstancias, la otra opción es cambiar tu modelo de vida. Empezar a reestructurar tu modelo de vida. Entonces, empezar a dar un significado nuevo. Ponte a pensar en tu caso personal. Si estás ahora escuchando o mirando este video y estás pasando por una etapa de depresión o llevas así muchos años con una depresión crónica, primero empieza a pensar, ¿cuál es mi modelo de vida? ¿Cuál es la vida que yo siento que es la vida que yo siempre quise tener o que yo anhelo tener? ¿Y cuáles son las circunstancias actuales que no se están asemejando a ese modelo? Y empieza a pensar, ¿puedo cambiar esto? Y si lo puedes cambiar, si puedes cambiar esas circunstancias, empezar a hacer ese plan que te lleve a conseguir eso que estás buscando. Vamos a estar trabajando nuestros videos acerca de cómo marcarse metas, cómo llevar un plan de acción, cómo una vez que te marcaste un objetivo, qué proceso tienes que seguir para poder mantenerte no solamente disciplinado, pero enfocado en eso que quieres conseguir. Porque ponerte metas es una de las cosas que yo considero que es extremadamente importante cuando alguien está con depresión. Tú tienes que buscar algo que sea más grande que tú, o sea, o algo que esté por encima de lo que tú estás sintiendo. Una meta grande, un objetivo grande, algo que realmente te ayude a salir de tu círculo interno. Ponte a pensar esto. Si tú estás constantemente en estados depresivos, es porque estás constantemente pensando en solamente lo que te pasa a ti. Y yo sé que a veces esto suena un poquito fuerte cuando alguien está pasando por depresión y te entiendo porque yo estuve en esos momentos, ustedes saben mi condición personal, soy bipolar. Y ser bipolar es experimentar los dos polos opuestos, ¿no? Tener una depresión muy fuerte y luego tener estados de euforia donde te sientes con mucha energía, con mucho poder para hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces yo conozco lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? O lo peor, si lo quieres llamar, de los dos mundos. Y yo entiendo lo que pasa y cómo te sientes cuando tú estás en ese estado de oscuridad, en ese estado que no tienes poder, que no sabes cómo seguir. No me tengo que imaginar cómo te sientes, simplemente tengo que recordar y volver a vivir esos momentos, ¿no? Para poder entenderte y poder sentir, que tú puedas sentir en este momento mi corazón. Pero déjame decirte algo. Una de las cosas que a mí me ayudan muchísimo cuando estoy en esos episodios de mi condición y me siento deprimida o me siento triste, me siento sin fuerza, es pensar, empiezo a pensar en qué me estoy enfocando. Y cuando estamos en un estado de depresión, estamos siendo egoístas. Ponte a pensar, porque lo único que nos ponemos a pensar es cómo yo me siento, qué es lo que a mí me pasa, cómo la gente no respondió de la manera que yo quería, cómo mi pareja no me contuvo de la manera que yo quería, o cómo mis hijos no se dieron cuenta de mis necesidades, o cómo no me dieron el cariño que necesitaba, o cómo en mi jefe o en mi negocio las cosas no están funcionando. Es todo acerca de yo, 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 a mí, a mí, a mí, a mí. Y cuanto más pensamos y nos sentimos víctimas de nuestra circunstancia, más vamos cerrando nuestro círculo y más nos vamos encerrando en esa oscuridad y en ese estado de tristeza y de que nos sentimos sin poder. Cuando tú empiezas a pensar, te sales un poco de ti y empiezas a pensar dónde tú puedes ayudar, dónde tú puedes llevar valor, quién necesita una palabra tuya, quién necesita una sonrisa, quién necesita luz en ese momento, o algo que tú puedes llevarle a la vida de otras personas. Es decir, te sales de ti, empiezas a pensar en otras personas y empiezas a pensar que nosotros solo somos una parte pequeña de todo lo que es el universo y la humanidad y que no solamente lo que nos pasa a nosotros es lo único, lo más importante, lo más horrible, que hay personas que la están pasando peor, que hay personas que están realmente en un sufrimiento muy profundo. Entonces te sales de ti para ver qué puedes contribuir o dónde puedes ayudar y te prometo que eso solo te va a ayudar a empezar a sentir alivio y empezar a sentirte mejor y empezar a ver la luz al final del túnel, la vida plena. Y voy a empezar a crear los pasos y a tomar las acciones que tengo que tomar para poder atraer hacia mí todas las cosas que quiero y las cosas que merezco porque tú te mereces tener una vida feliz. Y vamos a trabajar juntos con este libro, con esta serie de videos y con este curso en la internet que muy pronto vas a poder tomar conmigo y trabajar junto conmigo. Vamos a crear paso a paso esa transformación. Y luego lo único que yo quiero es que me cuentes después de unos meses de trabajar juntos, que me cuentes cómo estás y que me cuentes esa transformación y que me cuentes que estás en plena luz y no solamente viviendo una vida feliz, pero llevando y expandiendo esa felicidad a otras personas. A la larga eso yo siento que es la misión de nuestra vida. No solamente nosotros crear una vida feliz para nosotros, pero poder contagiar esa felicidad a otros. Nos vemos en el próximo video. Gracias por seguirme, gracias por su apoyo, gracias por confiar en que yo puedo ser parte de ese proceso de transformación para tu vida y para tu familia. Gracias y recuerda que el amor conquista todo.